Nos vamos con el saldo de un trágico accidente, dos muertos y ocho heridos fue el saldo de esto que usted ve en pantalla. Un trágico accidente sufrido por trabajadores del organismo operador de agua potable de Tehuacán, Puebla. Justo cuando se dirigían a laborar, de acuerdo a las primeras versiones, el chofer del organismo trató de esquivar un auto que invadió carril, lo que provocó su volcadura, dejando como saldo la muerte de dos trabajadores y que el resto de la cuadrilla presentara lesiones muy graves. Los hechos se registraron en la curva conocida como la Mezcalera, Tehuacán-San Marcos-Necostla. El organismo deberá apoyar a las familias con los gastos funerarios y médicos debido a que se encontraban en horario laboral.